Fuertes tormentas con actividad eléctrica se reportaron la noche de este domingo en la zona metropolitana de San Salvador y en Apopa, provocando caída de árboles, leves accidentes vehiculares, la caída de una valla publicitaria e inundaciones en varias calles. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó lluvias de moderadas a fuertes que se registraron sobre el embalse del Cerrón Grande, Dulce Nombre de María, Concepción-Quezaltepeque, Chalatenango, el norte de San Salvador y Cuscatlán. Además, se reportaron lluvias y chubascos sobre la cordillera El Bálsamo y sur de Aguachapán. Debido a las fuertes lluvias registradas en el municipio de Aguilares, según informes de Cruz Verde, algunos sistemas de drenaje se vieron afectados en la unidad de salud de dicho municipio, haciendo que este se inundara. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.